Entonces, y muchísimas gracias a los participantes. Ahí sí, es que es con apretar el botoncito verde, muchachos, para información de todos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Sí, soy Ricardo Lira del CRT Más IC, que significa Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas. Un nombre tan delocuente para un proyecto que estamos desarrollando junto con la Corfo y la Gerencia de Capacidades Tecnológicas. Así que, bueno, tengo el honor y la ventaja de estar aquí hoy día con también Rocío Nicolás para hablar sobre las tecnologías y las industrias creativas. Y les proponía a los chicos avanzar desde una mirada, no sé si distinta, pero sí al menos desafiante. Nos comentamos muy a menudo en las conversaciones que tenemos de pasillo o las conversaciones formales que tenemos en los consejos estratégicos y un montón de otras instancias con las cuales nos toca dialogar permanentemente. Respecto a los problemas, siempre hablamos de los problemas, siempre hablamos de nos falta plata, nos faltan un montón de cosas. Estamos en Latinoamérica, hoy es que hace calor, en fin. Todos los problemas que uno quiera imaginar, habidos y por haber, los podemos encontrar acá en Latinoamérica multiplicados por 10. Sin embargo, lo que estamos haciendo cada uno de nosotros en cada una de nuestras iniciativas, tiene que ver con una visión de futuro. Un futuro imaginado, un futuro esplendor o como queramos llamarlo, porque algo que nos motiva en el fondo a vincular efectivamente las narrativas con las cuales trabajamos, los ejercicios creativos con los cuales trabajamos con el futuro, con las tecnologías que nos ayudan como plataforma y como vehículo para avanzar en este escenario. Así que, primera pregunta y comentario para cualquiera, el que quiera pillar la pelota primero, lo dejo 100% abierto en esta lógica del vínculo entre las tecnologías y el sector creativo. Pero, chicos, ¿cómo imaginan este escenario para Latinoamérica? ¿Qué es lo que puede pasarnos gracias a las tecnologías? Así de simple, así de abierto. A ver, yo creo que, si bien, como dice Ricardo, es bien amplio, una cosa que siempre nos hemos acostumbrado en Latinoamérica es que somos buenos a hacer cosas sin plata. Y creo que estamos, si bien eso siempre lo hemos tomado como una mochila, las posibilidades que estamos teniendo actualmente, cuando digo actualmente, incluso en alguna de esas tecnologías hace pocos meses atrás, es muy importante demos cuenta que ahora solo vamos a tener que contar con nuestra imaginación y con un par de herramientas para poder generar ciertas piezas o ciertos productos, ciertos servicios gráficos o ciertos servicios en general creativos que podamos ocupar para un beneficio económico. Yo creo que parte, y lo veníamos conversando un poco antes del panel, todo el ingreso que ha tenido, todas las tecnologías que tienen que ver con tiempo real, previsualización de imágenes en tiempo real, el tema de la inteligencia artificial para la creación de contenido, o el tema de la inteligencia artificial para la creación de imágenes o de imágenes en movimiento, son cosas que actualmente están teniendo un costo o muy accesible o un costo cero, y en algunos casos literalmente cero, ni siquiera con publicidad ni nada. Entonces, el saber que tú vas a poder expresarte de esa manera sin tener que tener una maquinaria detrás importante o mucho recurso atrás, creo que va a ser un resurgimiento no solo a nivel mundial, sino particularmente para Latinoamérica. Y en esa lógica, Nico, y también para hacerle el desafío también a Pocío y también, comprendiendo que hay una oportunidad, ¿cierto? Que al parecer otros países ya están un poquito más avanzados y nuestro futuro parece estar un poquito más atrasado respecto a ese desarrollo. ¿Qué es lo que ven ustedes que podemos alcanzar gracias a las tecnologías? Si es que podemos hacer este vínculo, como dices tú, con las narrativas que tenemos de Latinoamérica, que son muy amplias. Latinoamérica en este momento está viviendo, voy a hacer súper clic, una revolución tecnológica, pero que en ese sentido nos sirve como una ventana y una herramienta nunca antes vista, nunca antes vivida, y yo creo que es momento de que como latinoamericanos, chilenos, tomemos la oportunidad. Chile, dentro de Latinoamérica, es uno de los primeros en el ranking en desarrollo tecnológico. O sea, talento tenemos. ¿Cuál es nuestra enfermedad? Nuestro dolor es que somos los últimos como usuarios en adaptar esas nuevas tecnologías. Nosotros tenemos todo para estar a nivel mundial. Nosotros tenemos todo para estar a nivel de Asia, de Estados Unidos, Europa. Tenemos todas las herramientas, tenemos contenido, tenemos tema, tenemos mucho que aportar. Y tenemos las herramientas. Es momento ahora de que nos empoderemos y avancemos. Eso es lo que quería decir. Yo contaría algunos datos concretos. El último festival de Venecia lo ganó en realidad virtual una empresa argentina 3D Art con un contenido de gaming narrativo. El año anterior ganó Ricardo Laganaro, Brasilero, y dos años antes ganó también 3D Art con Gloomy Eyes. En South by Southwest, empresas sudamericanas, latinoamericanas, brillan y ganan y arrasan con los premios que tienen que ver con narrativas. Latinoamérica cuenta historias extraordinarias, las cuenta de una manera muy personal y muy particular y que rompen la línea tradicional de los mercados clásicos más grandes. Y eso, tanto los mercados asiáticos como europeos y norteamericanos lo están mirando y lo están buscando. El perfume latinoamericano de nuestras historias es particularmente interesante por lo personal, por lo único, por lo identitario. Eso contado desde las nuevas tecnologías, el uso de las nuevas tecnologías para contar esas historias, abre mercados y abre muchísimas posibilidades. Definitivamente que las tecnologías vayan emergiendo todo el tiempo y que se generen nuevas tecnologías hace que todo el mundo esté en la misma línea de partida. No hay mucha diferencia entre un americano y un chileno o un taiwanés y un argentino cuando la tecnología se inventó ayer. Todos salimos del mismo lugar. Eso es una gran oportunidad. No es lo mismo ir a competir haciendo una telenovela, ir a competir la Televisa o ir a competir hoy por un mercado nuevo que se acaba de descubrir y se acaba de inventar. Entonces, esa creatividad, esas historias únicas, ese perfume latinoamericano de nuestras historias que hablan de nosotros, pero aprender a contar historias nuestras que impacten en el mundo. Cuando pinta tu aldea y pinta el mundo, saber contarle al mundo historias que funcionen en todos lados, con tecnologías nuevas es una gran oportunidad. Oye, también tocaste un punto bien interesante que justamente habla de esta brecha que se acorta, ¿cierto? Que, como dices tú, es casi inmediato. Nace una nueva tecnología en Japón e inmediatamente podemos, al par de meses, digamos, no es que inmediato, pero sí que estén muy rápido en el resto del mundo. Y justamente conversábamos unos días en la Corfo sobre las oportunidades que se están dando en esta línea y cómo también los mismos actores de cada uno de los territorios dicen, bueno, tenemos que entonces ponerle más tecnología, ponerle más inversión a la ciencia y ese es el camino que nos va a llevar justamente a ser más competitivos. Y el mismo vicepresidente ejecutivo de Corfo decía, bueno, pero los únicos que nos han dado premios internacionales son los Oscars chilenos, los, en fin, los Nobel, etc. Entonces, justamente en esa línea que mencionas, ¿tenemos que hacernos cargo nosotros, en el fondo, como gestores del sector creativo, en impulsar la tecnología o diremos centrarnos simplemente en las narrativas? ¿Cómo ves esa relación para poder nivelar? Porque efectivamente podemos contar mil historias, pero si no se sabe manejar la tecnología, ¿cómo nos acercamos a eso, digamos? No, tenemos que introducir en nuestra caja de herramientas esas nuevas herramientas. Yo vengo de la producción audiovisual tradicional. Tengo un montador, tengo un iluminador, un sonidista en el mundo audiovisual tradicional. Yo no ilumino, yo no edito, pero sé pedirle al iluminador, al montajista lo que quiero. Bueno, ahora tengo que empezar a aprender y a tener nociones en nuevas tecnologías para poder indicarle a ese técnico qué es lo que necesito. Tenemos que tener técnicos capacitados en cada una de estas nuevas tecnologías y quienes contamos historias tenemos que entenderlas. No necesariamente tenemos que aplicarlas nosotros, los narradores, los que estamos escribiendo o contando una historia, pero sí tenemos que poder comprenderla, tener noción del alcance. La combinación de una gran historia con la tecnología adecuada y la conexión con la audiencia es parte de lo que va a lograr el éxito. Pero necesitamos tener capacitación en el manejo de esas tecnologías y necesitamos que nuestros creadores de historias las entiendan y las conozcan. Ahora, yo en ese aspecto, y hay algo que yo creo que nos retrae bastante, o por lo menos a mí inicialmente, yo creo que hay que quitarnos de la cabeza en algún momento de entender el cómo funciona la tecnología. De repente, eso no tiene que ser labor de todos. Lo que sí tenemos que entender es qué puedo hacer con esa tecnología, qué posibilidades tengo y cómo me va a servir a mí. Para los que están, y bueno, si uno puede hablar más en detalle al respecto, para los que hemos estado metidos en el mundo del NFT o incluso entendiendo el mundo cripto, habiendo estado metidos haciendo inversiones con respecto a eso, en algún rato nos metimos por el rabbit hole de la información y el link del link del link para entender eso. Y claro, porque a mí me interesa, me llama mucho la atención, me apasiona y es un tema que siempre me ha gustado en el fondo. Ahora, para ser un NFT necesito completamente entender cómo funciona la tecnología, cómo funciona el protocolo, cómo llegamos al protocolo o no. Yo mando 50 correos al día y no tengo la menor idea de cómo funciona el protocolo de mandar correos. Y esto es un poco así, la tecnología, la tecnología blockchain, ciertas tecnologías inversivas, lo mismo que ha ocurrido con el NFT, lo que está detrás, funciona con una tecnología que de repente no tienes por qué entender en estricto rigor cómo funciona. Lo que sí tienes que entender, repito, es las posibilidades que te dan en el fondo. Cómo me va a servir a mí, cómo le va a servir a mi entorno y qué oportunidad me abre. Claro, en esa lógica, para los narradores, quedarse pegado simplemente en entender cómo funciona toda la parte técnica puede ser un atasco en el fondo. Pero sí comprender en el fondo qué posibilidades te da para diseñar nuevas interacciones. Y ahí es donde me gustaría conocer mucho tu opinión, Rocío, que es cuáles son todos esos abanicos de opciones que nos están dando la tecnología para diseñar interacciones que antes no eran posibles. Como bien decía Damián, hoy día puedes tener una película en un visor o puedes tener, digamos, otra forma de contar historias, que no es solamente la pantalla o no solamente el cuento o el libro, hay más formas. ¿Cómo la tecnología nos está ampliando esa posibilidad de diseño de interacciones? No solo en la narrativa, sino que también en la forma de entregarla. Exacto. Mira, voy a separarlo en diferentes dimensiones. Está la creativa, la herramienta digital que tú usas, la tecnología, el software para crear tu pieza, tu obra de arte, audiovisual, lo que sea. Está la manera en cómo circulas esa obra, en qué medios, ¿cierto? Y ahí está lo que vemos ahora, que es el metaverso, ¿cierto? La fluidez que tiene de circulación, este formato que es intangible. Y también está la parte del desarrollo de la tecnología para que tú puedas generar obras y utilizar espacios, ¿cierto? Entonces, como decía Damián y como decía Nico, es súper importante identificarse en qué dimensión estás. Si eres artista, sí te va a servir entender cómo funciona esto de las becas que están mandando ahora ustedes con… Con metas, sí, ya les puedo contar detalles. De cómo generar experiencias inmersivas, cómo generar la obra en sí, cómo generar los espacios, ¿cierto? Pero al mismo tiempo no debo entramparme, y eso es lo que yo veo mucho en el entorno blockchain, que es donde yo trabajo, que el artista en general pierde mucho tiempo en entender cómo funciona generar un smart contract. Cómo me pongo a estudiar y me quedo pegado en cómo generar un smart contract que sea independiente de un marketplace. Entonces, yo así realmente tengo autonomía. Y perdiste todo el día y en vez de hacer obra, te entrampaste en cómo genero y qué, me tengo que empezar a estudiar códigos, protocolos, voy a ser developer ahora. No, yo creo que sí hay que separar las dimensiones, porque es más sano también, no es excluyente, pero sí es más sano que tú te dediques a la dimensión que te compete o la que quieres desarrollar. ¿Cuáles son las opciones? Son infinitas, de verdad son infinitas. Y yo creo que como no hay, por ejemplo, hay como una inundación de información y de herramientas, y que cuando baje un poco el caudal de esa agua, vamos a ver los ríos, ¿cierto? Los canales, para dónde nos vamos a dirigir, para dónde queremos ir y todas las opciones que podemos tener. Ahora yo veo, claro, quizás la palabra caos es muy fuerte, pero es tanta la información, tantas las opciones que tienes que, claro, es muy fácil entramparse en eso, de que tengo que estudiar mucha tecnología para poder hacer un NFT, que en realidad un NFT es un contrato inteligente, es como una encriptación de información. No es una pieza, no es un estilo, no es una estética, es simplemente una encriptación de información. Y que de hecho un NFT puede ser un archivo médico, un título inmobiliario, puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Es solamente tú estás certificando autoría y propiedad de un activo intangible o que se está circulando en un medio intangible. Es un NFT, quería hacer esa aclaración. Pero básicamente yo creo que lo más sano a día de hoy es autoponerse, o sea, identificarse en alguna de estas dimensiones. Si soy creador, si soy desarrollador, y ahí empezar a profundizar en el uso de esas herramientas para esa dimensión. Y permíteme agregar una cosa más. Hay un caso chileno que hoy conté que se llama Gemelos Celestiales, de Nils Atala y Giancarlo Nassi. Son personas que vienen del cine tradicional y que están aprendiendo nuevas tecnologías para narrar de manera inmersiva con una lógica de gaming. Nils no está aprendiendo a programar. Incorpora su equipo, donde antes tenía un iluminador, como decía, y un editor, un programador, y alguien que pueda manejar Unreal, y alguien que pueda... Diferentes saberes que son necesarios que estén, ellos sí, absolutamente empapados en el manejo y en el conocimiento de la última tecnología. Él lo que tiene que poder hacer, como decíamos recién, es pedirle. Yo tampoco sabía cómo era luz fría o luz caliente, pero sabía qué pedirle para iluminar una escena que pareciera un atardecer en el campo. De la misma manera, hoy tenemos que incorporar en nuestros equipos estos nuevos saberes con tecnología de punta, de último momento, porque esto va cambiando minuto a minuto. Oye, están hablando de alguna forma en cómo se empiezan a redibujar los roles, independiente de que hay algunos, como el narrador tienta a ser un rol como iniciador de ciertos procesos. Justo Rocío ha comentado una convocatoria que hicimos en el centro tecnológico, que cerramos hace unos días atrás con Meta, para capacitar personas en MetaSpark, que es la tecnología para hacer, en realidad aumentada, filtros de Instagram y otras cosas. Tuve una convocatoria increíble, o sea, triplicamos la expectativa de gente que se va a inscribir y gente de 65 años hasta 17, o sea, de todos los universos. Y todos con motivaciones muy distintas también. Como bien decía Damián, alguien que está queriendo aprender a entender, no necesariamente para hacer, pero sí poder hacer los encargos. Y asimismo, les quiero hacer una pregunta respecto justamente a la contraparte, en esta lógica de uso de las tecnologías. Nosotros tenemos un alguien, un grupo, una persona, alguien que maneja todo, o se dividen en equipos, que está creando una obra, que está creando un contenido, una narrativa audiovisual. Y luego tenemos una audiencia que a través de distintas plataformas está llegando a consumir eso. ¿Cierto? Se ha hablado bastante de esta lógica del prosumidor, o cómo se han ido dando vuelta estos roles más bien interactivos. ¿Cómo visualizan este nuevo escenario en el futuro, gracias a la tecnología, de esa audiencia? Vamos a ser todos creadores, finalmente, de manera compartida o no de las obras. ¿Cómo ocupamos el blockchain justamente para eso? ¿O cómo la narrativa audiovisual va a poder integrar justamente esa participación en tiempo real de las personas? ¿Lo visualizan, lo han conversado en alguna parte? Yo, a ver, una cosa que… A ver, primero yo creo que tenemos que pensar en cuáles van a ser nuestras audiencias, y si estamos pensando solo en audiencias chilenas, en audiencias como el mundo, como nos comentaba también, de ciertos productos. Hay una cosa que es propia de nuestra realidad, y el mundo también, pero particularmente de Chile, nuestra población más adulta está creciendo, y nuestra población más joven nos está generando gente más joven, básicamente. Por primera en nuestra historia, la gente mayor de 40 años es la misma cantidad que la gente menor de 40 años, cosa que no había ocurrido nunca en este país. Y vamos a tener un desafío importante, vamos a tener un desafío de brecha digital. Yo puedo estar generando cosas en muchas plataformas, pero si no estoy educando a mi población que se está volviendo más adulta, que quizás en algún caso, a diferencia de nosotros, no creció o no vivió cambios digitales importantes, o no lo incorporó, es muy difícil, vamos a poder convocarlos en el fondo. Te polemizo, te voy a polemizar. Yo creo que la pandemia incorporó a una generación de adultos que estaba totalmente fuera de la vida digital, y como decía hoy temprano, mi mamá hace yoga por YouTube, vive dialogando por videoconferencias con su hermana en Barcelona, no crea contenido en términos narrativos, o sí, porque hace sus tweets, mi mamá también. Entonces digo, hay una generación, el desafío para mí es, esa generación que la pandemia alfabetizó forzadamente, que les costó, pero que hoy lo usan, y que se comunican con sus nietos, ellos tienen una billetera que los jovencitos no tienen, y son potenciales consumidores de un producto a los cuales les tenemos que enseñar cómo disfrutarlo, pero están mucho más cerca que antes. Están mucho más, sí, no, concuerdo completamente que están más cerca que antes, pero igual no me gustaría que lo dejáramos, sobre todo a los que estamos creando contenido, o la gente que está creando, que está produciendo contenido, que lo dejaron, o sea, sin duda avanzamos mucho ahí, y esa brecha se acortó, pero también creo que hay una responsabilidad que tenemos que tener en cómo convocamos, porque lo mismo, o sea, hay una gente, sobre todo pensando en el uso de la tecnología, cómo pasamos de no explicarte en verdad la tecnología, solo experimentarla, que yo creo que es un horror que nos toca ver mucho, nos toca ver incluso con tecnología, todavía nos pasamos un kilo explicando la realidad virtual, y es más vieja que el hilo negro, o sea, son cosas que vimos más de los años 70, incluso antes, ya con la realidad aumentada, yo creo que incluso las plataformas digitales, ya sea Instagram, particularmente TikTok, o los países que Snap estuvo muy fuerte, en el fondo, ayudaron a que por lo menos la realidad aumentada, ya nadie te la tuviera que explicar, ah, como el filtro Instagram, sí, ya perfecto. Te aviso que Snap también estaba acá en Chile, pero eres muy viejo para eso, no se fue el problema. Tú todavía ocupas Facebook, Nicolás. Sí, todavía se ocupas Facebook, sí. No, pero claro, pero ya por último lo voy a explicar de manera sencilla, y yo creo que hacia ahí tenemos que avanzar. Cómo yo te digo que tengo algo, te lo explico de manera sencilla, y te acerco a mi contenido. Quizás no tenemos que explicar la tecnología, como decíamos antes, quizás solo tenemos que decir, oye, mira, tú cállate nomás, ponte estos lentes, veamos qué pasa, y vamos cómo la gente se está teniendo. Me pasó hace tiempo que alguien contó, dijo, fui al Consejo del Arte y la Industria Audiovisual porque querían defender más fondos para la realidad virtual. Y parte de la manera, independientemente, si eso logró funcionar o no, lo primero que hicieron es como, disculpen, ¿ustedes han puesto alguna vez un headset? No, tome, póngaselo, ok. Eso es lo que estamos haciendo. Y yo creo que eso también pasa con las instituciones, de repente que hay cosas que lo sabemos, lo sabemos en papel, pero no lo vamos a poder comprender y entender hasta que efectivamente lo experimentemos nosotros. Y quiero agarrarme de eso, de la experiencia de usuario. Ahora uno de los grandes desafíos es ese, de ser inclusivo en las audiencias o de los consumidores, ¿cierto? Porque los cabros chicos ahora nacieron con el celular bajo el brazo y es como súper orgánico y las generaciones, los baby boomers, qué sé yo, por pandemia tuvieron entonces que subirse a esta moto, ¿cierto? El gran desafío ahora de los desarrolladores de aplicaciones y de experiencia es la usabilidad, la UX, que se llama experiencia de usuario. Y la meta es hacerlo tan simple y tan intuitivo que cualquier persona de cualquier edad pueda utilizarlo. Es como que lo normalicemos, ¿cierto? Ese es el desafío porque la tecnología resuelve muchos problemas, no solamente para el entretenimiento, para el ocio, resuelve muchos problemas. El tema de distancia, tiempo, trámite, lo que sea, ¿cierto? Se acerca la cultura a ti y ya tú no tienes que ir, ¿me entiendes? Hay como acceso a todo tipo de información. Y para llegar a eso no tengo que poner obstáculos de dificultad o que tengo que sacar un magíster en saber apretar botones, ¿cierto? Entonces, la idea esa y el desafío es la usabilidad, las experiencias de usuario y para allá nos estamos acercando. En esa lógica de adopción tecnológica que estabas mencionando tú, Nico, y bien profundizada también, Rocío, tuvimos una pandemia, que lo estaban mencionando. Esa pandemia aceleró esa adopción tecnológica de manera brutal. O sea, nosotros cuando pensábamos el desarrollo del proyecto del centro tecnológico, estábamos hablando que ojalá en el 2025 pudiéramos, en el ecosistema de educación, la educación online pudiera ser algo que más bien fuera validado. Ojalá, llegó la pandemia y fue como todas las universidades dijeron, sí, esto siempre fue súper bueno, cuando al final antes se sabía que era de menos calidad o se creía más bien que era de menos calidad, cuando no necesariamente lo era, ¿cierto? Si supusiéramos, en el fondo, que tenemos hoy día una serie de desafíos por que esta opción se acelere. Si tuviéramos otra pandemia, que esperamos que no, ¿cierto? Pero vimos cómo pasaron estas cosas. ¿Qué de opción acelerarían ustedes? Pensando en que, justamente como decía, tu mamá, mi mamá, se tuvo que hacer la cuenta rápido, se tuvo que hacer la cuenta de Zoom, aprendió rápido, no la enseñó a nadie, y lo tuvo que hacer igual por necesidad. ¿Cuál sería esa pandemia que aceleraría lo que viene en el fondo? Hace poco conversaba con la hermana, con Randy Zuckerberg, la hermana de Mark Zuckerberg, y ella decía una cosa que me pareció muy interesante, y es que la realidad virtual, el metaverso, compite con la realidad real. Cuando tienes una realidad real súper interesante y atractiva, cuando vives una realidad real súper atractiva, tal vez, excepto por necesidades de algún tipo, es más improbable que ingreses, por ejemplo, la realidad virtual. Pero si hubiera otra necesidad, si hubiera otra realidad más opresiva, si tuvieras limitaciones físicas o sensoriales de algún tipo, si tuvieras, esperemos, toquemos madera, otra pandemia, probablemente se aceleren también las utilizaciones inmersivas para, así como se aceleró la videoconferencia de un día para el otro, y como pasó a ser estándar de la televisión el uso del Zoom para hablar con cronistas de todo el mundo, probablemente se aceleren fuertemente las tecnologías inmersivas y probablemente se puedan sacar al mercado gadgets más económicos. El problema que tenemos todavía es que los gadgets son caros. Han bajado muchísimo. Han bajado. Ahora volvieron a subir, porque ahora el nuevo Quest vuelve a ser caro, no se entiende muy bien por qué, pero hay un tema del acceso a los artefactos y también necesitamos que esas gafas de realidad aumentada, de realidad virtual, mixta, sean más amigables, que se sigan desarrollando y sea más grato estar con esas gafas puestas, más tiempo, que sea más agradable, que estés más en vinculación con la realidad, que no estés solo fuera de la realidad disfrutando de un contenido, sino que puedas estar en realidad aumentada de una manera tan cotidiana como estás con el teléfono en Instagram, pero con gafas. Entonces tiene que acelerarse eso. Probablemente un escenario diferente acelere la inversión tecnológica en eso. Creo. No, está buenísimo. ¿Alguna pandemia prospectiva que tengan ustedes en mente? No, pero súper oscura. No para que la gatillen ustedes, digamos, o salgan de acá abajo. Yo creo que la crisis económica actual de los mercados como los conocemos, el capitalismo como lo conocemos, que ya está en crisis, que se está demostrado, está demostrado una vez más de que no funciona y que tenemos que tener una alternativa. El mercado cripto, el mercado de la descentralización. Yo creo que nada, por ahí viene. Esa es la próxima pandemia o crisis de vamos a tener que buscar mercados alternativos. Y yo creo, bueno, y agarrando un poco lo que decía Damián, también es lo que le llaman la economía de la atención, finalmente. Hacia dónde cada vez tenemos más estímulos, cada vez tenemos menos tiempo. Y hay muchas de estas tecnologías que lo que están haciendo es que están automatizando procesos que no debiésemos estar haciendo de manera manual a esta altura del partido. Entonces, yo creo que también ese espacio que va a generar los procesos de automatización. Para mí, lo más importante que ha ocurrido en el último tiempo es la previsualización en tiempo real, sobre todo para la industria creativa. Es para decirle a alguien, oye, mira, yo quiero algo como esto. ¿Como esto qué? Y me demoraba un mes, contrataba gente, o lo hacía yo, y me demoraba, etcétera, o hacía un dibujo, más o menos, y trataba de expresarme. Ahora tenemos muchas herramientas, sobre todo que vienen del mundo del videojuego, que se han podido integrar con las artes visuales, con la arte cinematográfica, sobre todo, que nos están permitiendo decir, ¿sabes qué? Mira, es esto, es, te lo traigo mañana y le puedes previsualizar con tipo de plano, colores, más o menos, la esquemática que tú lo quieres. Ese tipo de cosas va a permitir que eventualmente la gente que está teniendo poco tiempo, sobre todo la gente que tiene el dinero y que tiene las ganas de invertir, está teniendo poco tiempo, va a decir, ok, yo me quiero meter en eso. Entonces, yo creo que eso va a ser lo que va a forzar un poco. El poco tiempo que estamos teniendo cada vez más, va a forzar a que más gente pueda adoptar esta tecnología y decir, ok, bueno, démosle para adelante, mira, te lo muestro al tiro. No sé si eso, esa ansiedad que uno tiene de repente de sacar las cosas adelante va a servir a decir. Sí, yo pensaba la otra idea justamente con la idea de preguntarles esto y vi un par de noticias que han circulado en los medios que la gente cuestiona, no sé, que Kim Kardashian viajó en jet, cómo es posible la huella de carbono y otro señor después vendió su jet y cómo es posible. Y toda una, también, vivimos hoy día en una crisis ambiental y eso está cada vez cobrando más y más relevancia, sin duda para la ciudadanía, sin duda para todas las decisiones que se toman políticamente. Y digo, bueno, aquí justamente hay una oportunidad para eliminar una serie de cosas que son innecesarias, como la posibilidad de ir a París por el fin de semana, como qué rico, pero es un lujo demasiado caro para todo el impacto que tiene en términos ambientales, ¿cierto? Entonces, a mí, yo justo, me hago la autopregunta y la autocontexto, justamente creo que hay una oportunidad justamente para estos escenarios digitales para disminuir, así como fue la pandemia, no podíamos viajar porque no podíamos salir de la esquina sin que nos diera el virus mortal. Hoy día justamente hay un virus que es menos mortal pero es igual de mortal para todos, ¿cierto? Entonces, creo que justamente eso podría permitir que nos tengamos que obligatoriamente, ya que no voy a ir a París nunca más en la vida, ver el escenario virtual y inmersivamente conquistar esos espacios de ocio desde otro lugar. Que ahí es donde, ahí tocaste un punto bien relevante también, que también hablamos de brechas socioeconómicas, hablamos también de brechas educacionales respecto a, bueno, si yo tengo una vida linda y vivo, no sé qué barrio lleno de árboles, bueno, quizás me conviene tener un grado de inmersión menor porque mi vida es mucho más cómoda. Y volviendo justamente a ese rol y a ese desafío que nos plantea estas diferencias que también propone la tecnología, mientras más avanzamos la tecnología, quizás la brecha más se amplía más de lo que se acorta. ¿Qué rol pueden cumplir las mismas industrias creativas en ese desafío global? Y me gustaría también agregar otra dimensión, puede ser que sea polémico, no lo sé. Si es más polémico, mejor. Así que dale, dale, dale con todo. que tiene que ver con que sin ponernos a llorar que estamos en Latinoamérica y que no tenemos el dinero que tienen otras economías centrales, hay realidades y es que Francia, Gran Bretaña, países asiáticos, deciden ser líderes en exploración en esto, invierten con políticas públicas mixtas, públicas y privadas, fortunas, sabiendo que el resultado tal vez, tal vez llegue mucho más adelante. Las urgencias de nuestras economías no nos permiten ir tanto hacia allá. Así todo, lo digo como argentino, las políticas públicas chilenas en ese sentido son extraordinarias, ¿sí? En una visión latinoamericana, claro que sí. Pero sabiendo que esto es así, cuando te encontrás en el mercado francés, por ejemplo, el mercado francés se mueve porque el Estado tomó una política pública de inversión y mueve el sector de las inmersivas a pérdida por mucho tiempo y están creando con plazos largos un liderazgo de una industria. Entonces, hoy nosotros, que sí podemos aprender a manejar las tecnologías, pero lo que no podemos es financiar la terminación de los productos porque no tenemos esos fondos, lo que podemos hacer es encontrarnos con ellos porque lo que les pasa en muchos casos, por ejemplo, lo hablábamos esto en el festival de Taiwán de Kaohsiung, tienen fondos extraordinarios y tienen tecnologías extraordinarias, no tienen historias extraordinarias ni narradores extraordinarios, tienen algunos, pero tienen más fondos que cantidad de historias, entonces ahí podemos combinar y encontrarnos, si nosotros sabemos crear historias que se cuentan con esas tecnologías de punta y ellos tienen las herramientas, podemos machear y podemos encontrarnos con Asia, con Europa, con Estados Unidos, pero tenemos que estar listos y preparados y saber realmente manejarlas y estar listos para encontrarnos en ese punto, pero hay también un tema de políticas públicas y de posibilidades que es la situación geopolítica en la cual vivimos hoy, entonces digo, lo que te encontrás en las inmersivas es que en el desarrollo industrial hay Estados que invierten de una manera totalmente distinta a otros por sus posibilidades, entonces ahí se marcan diferencias industriales muy grandes. Hablaste de un desafío que no solo involucra a los narradores ni a los técnicos sino que también a los equipos de gestión en este caso del sector público en los países. Nosotros también en Chile estamos orgullos y eso es lo que pasa si nos comparamos con el resto de Latinoamérica sin duda. Pero es que tienen que estarlo, te lo digo, los mediamorfosis es un desarrollo latinoamericano, circulamos, hay políticas públicas en Colombia que por suerte están trascendiendo los cambios de gobierno, son políticas estatales y no gubernamentales, aquí me parece que pasa igual y así debe ser, no pasa en muchos lugares en Latinoamérica y tener una asignación de fondos semipermanente con una política mediana o largo plazo es un montón para Latinoamérica, es un montón. Aquí se ve en muchos casos, ustedes son parte de esos ejemplos, lo digo con conocimiento de causa, no sucede en toda Latinoamérica. No, no, sin duda. Y bueno, ahí el centro tecnológico es un proyecto de 10 años que estaba financiado por la Corfo y justamente habla un poco de eso. Y ahí, Nico, tú que estás ahí justamente en ese caldo de conversaciones en el CAIA y en la Corfo, el CAIA, el Consejo de la Industria de la Artes y la Industria Audiovisual, ¿cómo están enfrentando esto desde ese interno? A ver, son desde dos ámbitos, yo creo. A ver, en el caso del Ministerio de las Culturas, particularmente, el Fondo de Fomento Audiovisual siempre ha sido complejo y siempre va a ser complejo para buena parte de la arte en Chile porque nosotros estamos muy regidos por lo que nos dice la ley. El tipo de financiamiento que está, está muy enfocalizado en lo que dice la ley. Entonces, por más que queramos tener algún tipo de financiamiento que pueda ser, comillas, más innovador en cómo se entregan los fondos, igual tiene que ser algún tipo de fondo, igual en algunos casos está muy sujeto a la concursabilidad, en algunos casos el monto que podemos tener por así decirlo de más libre disposición que está considerado en la ley también es más acotado a lo que permitimos. generalmente, este tipo de proyectos dentro del mundo audiovisual en lo que se refiere a los fondos de cultura están más focalizados en lo que puede decirse otros formatos, nuevas tecnologías y todavía están entrando y se están tratando de ganar un espacio. El representante de otros formatos en el Consejo es un representante de otros formatos así de amplio. Eso es animación, eso es videojuego, eso es realidad virtual, eso es realidad aumentada, eso es todo. O sea, cualquier persona que se quiera que está en un formato puede acercarse a ese consejero y decirle oye, bueno, ¿qué estás haciendo tú por mí? Pero es mucho. Tiene demasiado trabajo en el Consejo. Claro, pero la ley quedó considerada así en su momento porque no estábamos pensando cuando hicíamos otro formato y dijimos, bueno, dividir. Pongámosle por si acaso un poquito pasado. Era como un poquito así. Entonces, es mucho más complejo ahora, se han tratado de ganar un espacio absolutamente, el videojuego, por ejemplo, y todo lo que ha llevado el videojuego, se han ganado un espacio gigantesco dentro de la institución de la pública, para qué decir dentro de ProChile en exportaciones, tuvieron un fondo que fue conversado con Corfo cuando sacaron y se incluyó dentro del mundo audiovisual. Ahora, lo que pasa y que yo creo que es la evolución que van a tener que tener esa institución en particular con respecto al audiovisual es que el videojuego también creció demasiado para el cascarón del audiovisual. Es un sector muy grande con mucha especificidad. Entonces, generalmente, lo que nos alegaban, tanto en la Corfo como en Cultura también, la gente del videojuego es que cada vez que nosotros hacíamos un fondo como que el lenguaje que ocupamos era un poco videojuego, pero en realidad era bien audiovisual, pero en torno es como lo mismo. Entonces, se volvió un poco más enredado. En el caso de la Corfo es distinto, porque en el caso de la Corfo nuestra línea ha estado más para lo que son apoyos a nuevas tecnologías, pero sobre todo en el área del negocio. Y hay muchas cosas, como decía Damián, que la Corfo no se puede permitir, lamentablemente. Que es, yo puedo apostar por algo que quizás no es seguro, pero tiene que tener un modelo de negocio y las industrias inmersivas todavía están en un modelo de negocio que es súper flexible. Sí, sí. Se está moviendo a ratos. Está evolucionando. Está evolucionando. Exactamente. Entra en crisis permanentemente. Exactamente. Y eso para la institución, o sea, yo creo que hay una cosa que de frente tenemos que rendirnos y hay que ver cómo lo manejamos. Mira, para que te dé su idea. Así como... A ver, rendirnos, yo creo que el tratar de... A ver, rendirnos en qué sentido. Que la institucionalidad pública esté tratando de pillar a la tecnología es una ilusión. No va a ocurrir nunca. No va a ocurrir en los países que tienen siete convocatorias al año, no va a ocurrir con países como nosotros que tenemos una o dos convocatorias al año. Y por lo mismo que tú decías, tenemos otras necesidades en algún momento. Entonces, la pregunta es cómo no abandonamos un sector. Considerando eso, yo creo que la opción es hacer ciertos instrumentos, no todos, pero ciertos instrumentos que tengan la flexibilidad que digan, ah, bueno, eso puede ir cambiando. Y ahí es donde yo te digo que ahí me parece interesante, por ejemplo, el rol que jugamos con Mediamorfosis. Si nosotros entendemos que Latinoamérica puede crear buenos prototipos, si podemos mostrar nuestros productos, y como tú decías, puedes dibujarlo, puedes enseñarlo, lo puedes hacer, lo puedes contar y puedes irte a un mercado en Taiwán y encontrar una contraparte, como Gemelos Celestiales, lo insisto, porque está cerrando una contraparte en Taiwán. O te puedes ir a Irfa, a Amsterdam, a encontrar otra contraparte que te ayude y que valore lo que tienes. Tenemos que seguir en ese camino, tenemos que tener los mejores prototipos, con los mejores profesionales preparados para encontrarse con las otras partes, hasta que llegue a madurar el mercado y encuentre fondos reales propios, genuinos, o empresas privadas digan, yo quiero invertir y decido hacerlo, pero tal vez para eso falte un tiempo, pero podemos ir con esos productos y nos va bien, así que es por ahí el camino. Está bueno, Rocío, quiere protestar con algo, parece. No, no, no. La veo hace rato masticándolo. Yo quería que llegaran a esto, porque yo vengo del mundo de las startups, yo soy un Excel y siempre sacando cuenta de cómo ganar plata. Vengo de la industria creativa, amo el arte y todos me miran como feo porque dicen, oye, pero el arte, no sé, vos, es como que... Eres el bicho raro en todas partes, en el mundo startup, en el mundo de economía creativa y en el mundo de la arte. Sí, como que me ven en startup, yo participé ahí levantando este proyecto y decían, pero es arte, y yo digo, para que el mercado del arte es gigante, es de nicho, la gente compra arte. ¿Y qué es lo que me gusta de lo que están hablando ahora? Porque se están acercando mucho a la lógica de un emprendimiento tecnológico, de una startup que es escalable y que siempre entra en la competencia de los fondos de riesgo, ¿cierto? De la inversión de riesgo. Y es tal cual tú lo dices, presento mi prototipo, presento mi plan de negocio, mi modelo de negocio, que puede que sirva hoy día, pero siempre estoy buscando el feed market, todo el tema, y salgo a vender, que es a buscar los fondos de inversión de riesgo y que están los famosos Venture Capitals. Y que a día de hoy con el tema de la tecnología y eso es lo que más amo de la blockchain y de los NFT, que los fondos de inversión que invierten en tecnología, los que invierten en la compañía NotCo, ya los que invierten en estas aplicaciones para cobro de cuentas, ¿me entendí? También están invirtiendo en marketplaces de arte, por primera vez, porque el mercado se amplió. Si antes teníamos este nicho de mercado del arte tradicional, que no sé, tantos billones de dólares, qué sé yo, se está sumando este otro comprador nuevo de criptoarte. Entonces, dicen, claro, ahí está, es un buen nicho de mercado, quizás, claro, no queremos entrar en la lógica del retail, pero sí, lo bueno es que la gente está consumiendo más arte y todo, se lo voy a agradecer a la pandemia, porque el ser humano consume más arte en situaciones de crisis, porque necesita ir para el alma, por eso somos tan necesarios. Y se están abriendo a este tipo de inversiones. Entonces, claro, yo hice esa ruta, yo dije, ya, me voy a salir de, yo postule a Corfónico, no me pescaron, te aviso al tiro. Después dije, ya, me tiro nomás, Startup, Startup, a ver cómo me va, y me tiré nomás a lo ciego, con ayuda de un mentor y qué sé yo, me lo gané. Y de ahí estoy construyendo y ahora estoy en la lógica de ir a Venture Capital, vender, 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 porque el proyecto es bueno, porque el ser humano necesita el arte, nosotros tenemos que tener representación desde Latinoamérica, tenemos que pararnos a la misma altura de los mercados internacionales, porque tenemos talento, tenemos tema, tenemos todo para estar a la misma altura de los mercados internacionales. Entonces, eso, me gusta que estén llegando a esto, porque ya no me siento tan bicho raro, fíjate. Yo creo que lo nos pasa particularmente con el tema del financiamiento, cuándo tiene que ver en industrias creativas con nuevas tecnologías, no sólo cuando tenemos nuevas tecnologías, yo creo que es a cuál le apuntamos, y yo creo que eso siempre va a ser un problema. En el caso, cuando Corfo tenía su fondo de concurso audiovisual, yo creo que fue un fondo histórico que llegó porque en algún momento, a finales de los 90, alguien dijo, oye, tengo una película, una película, es un poquito como una empresa que se arma puntualmente, o qué, entonces Corfo pudo armar esa lógica en su momento. Ahora hace poco, hace algunos días atrás, se lanzó el segundo fondo para empresas de entretenimiento que es el de Screen Capital, que eso es un fondo, va a ser Venture Capital, va a ser, claro, es un Venture Capital, va a ser, las empresas van a tener cláusulas de salida, lo que pasa crédito a esa organización de un fondo no es un subsidio, es un crédito con un interés a 10 años, etcétera. Entonces, ahora, la apuesta, ese fondo de inversión va a apostar por lo más arriesgado que tiene cuando sabe que tiene que devolver los recursos, probablemente no, probablemente dentro del fondo de entretenimiento o lo van a hacer como lo hacen todos los portafolios de inversión, van a haber cosas más riesgosas que otras y en algún momento el portafolio se compensará al final de los 10 años. Pero yo creo que nos tenemos que acercar un poquito más a ese experimento, por ejemplo, que ya se está haciendo con Audiovisual, con el fondo Screen Capital One, ya se está haciendo y yo creo que es interesante, yo creo que aleja a las empresas más pequeñas, sin duda, pero también acerca al mundo privado de decirle, oye, ahí hay un foco negocio, ya, ahí hay un foco negocio y quizás la persona que no puede entrar por un fondo de inversión va a decir, ok, ¿qué otra empresa puedo agarrarla desde chica y no tengo que esperar a pasar por una administradora de fondos? Quizás en 15 años más vaya a tener a más gente que va a estar dispuesta a financiar ciertos tipos o de capacitaciones o de empresas pequeñas que estén probando con nuevas tecnologías y que estén apuntando a nuevas audiencias. Y hay otro tema que está dando vuelta por aquí, que yo veo, que es que estamos hablando de arte, estamos hablando de narrar historias, utilizando tecnología, ¿sí? Pero lo que tenemos que ayudar es que nuestros equipos creativos entiendan también de negocio, que entiendan que ese negocio dinámico, lo que decía recién Nico, no sabemos exactamente cómo va a monetizar la inmersiva, se va moviendo, no funciona esto, funciona lo otro, pero que en cada equipo y en cada proyecto haya un modelo de negocio. No es lo mismo el modelo de negocio de un contenido de gaming, de realidad virtual, de 360, de inmersiva, cada contenido tiene que tener un, porque en Latinoamérica necesitamos que nuestros productos tengan sustentabilidad, que tengan un modelo de sustentabilidad y de retorno, no sólo ir por fondos, ir consiguiendo partners o socios, sino que parte o el todo del contenido tenga un modelo que le permita B2B o B2C con marcas o directamente al consumidor tener una transacción, tener una manera de transaccionar de manera digital, de manera física, si los contenidos son en múltiples plataformas, son transmediales, tal vez hay plataformas que son para el marketing y otras que monetizan y una subvención a la otra, pero el contenido es uno solo, pero tenemos que pensar en eso también para impulsar la tecnología y el uso de la tecnología. Yo soy de una época en la que en las universidades, yo soy licenciado en comunicación social, no se hablaba de negocio, cero, creo que hoy las universidades lo han incorporado y lo tienen que incorporar más y tenemos que ayudar a nuestros directores, narradores, artistas a encontrarse con los gestores de negocios artísticos para crear en su equipo, así como van a tener un programador, también que tengan una persona que les ayude a preparar su Excel y a pensar su estrategia de negocio para que puedan contar las historias que quieren contar y para que lo hagan por mucho tiempo, tienen que encontrar sustentabilidad y entender que las audiencias dispersas sea un contenido que va a hablar de ingeniería, no sé, hay ingenieros en todo el mundo y hoy digitalmente se puede conectar con todos los ingenieros del mundo, entonces hay que ver cómo conecto con esa audiencia dispersa y cómo monetizo, cambiaron las maneras de conectividad y de conexión y de monetización, entonces es complejo pero es bien posible y es una gran oportunidad. Oye, sé que justo me estaba acordando de un ejercicio que hicimos unos días también conversando, nos ha tocado estar organizando algunos eventos de Rethink, uno de ellos fue en Media Morphosis para pensar justamente el futuro y en esas conversas hablábamos justamente del escenario de startups y las industrias creativas y finalmente siempre se habla de que las startups tienen que ser escalables, es que es una cosa fundamental, para que tengan esos fondos, para que tengan estos otros aportes digamos de privado y se transforman esto en un negocio tienen que también estando de equipo pero finalmente las industrias creativas tienen algo que hizo posible este concepto de escalabilidad mucho ágil digamos mucho más antes que cualquier otro concepto startup que es la propiedad intelectual, una canción, un video viral en YouTube puede llegar a millones de personas así porque están todas las plataformas y eso es más escalable que eso no existe una startup no es tan ágil para llegar a eso entonces nuestro vehículo en el fondo es la propiedad intelectual sin duda ¿cómo ven ustedes que el concepto digamos el patrimonio en torno a la propiedad intelectual y la explotación de la misma está siendo afectado más allá de este ejemplo de YouTube o Spotify respecto a las nuevas tecnologías ¿cómo ven en el fondo esta oportunidad hoy día con lo que está pasando? Mira, desde el mundo audiovisual hay un tema delicado con la IP porque por ejemplo si tú creas audiovisual tradicional vamos a hablar de audiovisual tradicional aquí en Chile en Argentina en Uruguay donde quieras y quieres hacer un contenido que cuente una historia aquí en Providencia de una problemática que sucede aquí en Atacama algo lo tienes que ir a hablar a Boston con un señor que maneja una plataforma con un gringo en el otro lado o con un tipo que va a estar más interesado en hablarle a un mercado latino hay más latinos en México que aquí ¿por qué vas a contar una historia de aquí si yo le quiero hablar a los mexicanos? o sea hay un problema con qué historias contar porque se están transnacionalizando las decisiones de qué contenido se hace es muy importante que podamos tener plataformas para los diferentes contenidos estoy usando el ejemplo de la audiovisual solo por tomarlo como ejemplo porque es obvio para que se pueda decidir esa IP de qué va a hablar en qué idioma va a hablar qué historias va a contar y dónde va a quedar esa IP hasta qué punto la plataforma que tiene miles de latinos pidiéndole por favor mirame Netflix solo te pido que me mires que me escuches Prime quiero contarte mi historia y cuando lográs contarla te dicen me quedo con todo de tu historia me quedo con todo me quedo con todo y todas las extensiones y todas las que van a venir en el mundo y en los planetas por descubrirse literal no estoy exagerando ¿sí? por este mundo y los mundos a descubrirse entonces es un tema bastante delicado por eso los contenidos autogestivos en Mediamorfosis tuvimos a Hernán Casieri que es un argentino que creó un sistema para producir audiovisual autogestivo con su audiencia no es crowdfunding es un modelo interesante y son modelos a poder empezar a estudiar para crear contenidos una vez que identificás tu audiencia asociarla para crear contenidos solo para ver si lo entendí bien es una plataforma que le permite a la audiencia ser parte de la creación del contenido en el caso de Casieri creó Editorial Rosai él asocia tiene una película tiene 2.000 productores ejecutivos que aportan entre 100 dólares y 10.000 y participan de cierta toma de decisiones son productores que se asocian que asuman el riesgo y que participan perfecto ok pero eso partió también con una lógica digital a partir de crear confianza con esa comunidad y de crear un diálogo con esa comunidad esa comunidad aporta y no son cientos de miles creo que tiene unos 20.000 seguidores que participan entonces digo existen otros modelos alternativos que se pueden empezar a gestionar ¿y ese inversionista se queda con un frame con un NFT de la película? no lo sé habría que preguntar a Casieri lo que pasa es que estás describiendo un modelo de negocio bueno el principio de las cooperativas claro pero en el mundo de la blockchain las mutuales en este caso las mutuales y en el mundo de la blockchain esas se conocen como DAOs Decentralized Autonomous Organizations organizaciones autónomas descentralizadas que es el mismo principio y que es más transparente porque estás en una red que es más transparente ¿cierto? del almacenamiento de la información descentralizada que es segura e inmutable entonces esa da la opción de que cada uno es dueño de su contenido tiene propiedad intelectual en este medio entonces ¿cuál es la opción ahora para es la definición de Web3 lo que dijiste Ricardo ¿cómo hacemos? nosotros desde las industrias creativas que ya empezamos con esto de la escalabilidad porque tenemos propiedad intelectual ahora sí podemos lucrar realmente de la propiedad intelectual porque los medios que existen ahora lo que fue Web1 o lo que fue Web2 nunca fuimos realmente dueños de nuestro contenido de hecho cuando uno subía material o sigue subiendo Facebook, Instagram o lo que sea nosotros automáticamente estamos cediendo los derechos sobre nuestro contenido Instagram puede hacer lo que quiera con tu foto y no te pide permiso y no te tiene que pagar un peso en cambio ahora con la blockchain la Web3 ¿cierto? tú eres creador y eres dueño de ese contenido y tú lo administras tú puedes monetizarlo y eso es lo bello de los NFT el Non-Fungible Token que es ese certificado de propiedad intelectual es decir uno quiere decir que protege la propiedad intelectual pero al final del día lo que hace es certificarla que yo no puedo proteger a nadie de que el otro haga algo indebido porque de que hay robos siempre van a haber robos pero sí puedo certificarlo puedo probarlo y en algún minuto si necesito puedo generar alguna acción legal porque tengo una prueba de que ese activo digital que es intangible es mío entonces eso por eso el mercado del NFT por eso el mercado de la blockchain es tan atractivo y es tan gigante y es tan escalable y crece sustancialmente todos los años eso yo creo que a mí lo que me preocupa siempre y sobre todo en países como nosotros que nos encanta hacer hartas leyes es cómo logramos un sistema en donde efectivamente puedas proteger al artista a través de eso la propiedad intelectual es el activo más importante que tiene cualquier creativo eso no es debatible en ninguna parte es la creación y tu propiedad intelectual es lo que en estricto rigor le va a dar de comer a ti a tu familia a tus próximas generaciones así es siempre ha sido así el tema es que las leyes se han puesto un poquito más restrictivas las empresas más grandes que manejan la plataforma o los que manejan la tecnología en algunos casos han tenido más posibilidades y han tenido más lucas para como tú decías también en el fondo comprarte todos los derechos de esa explotación y nosotros no hemos visto en la posibilidad sobre todo en países como el nuestro decir ok yo cedo esto te la vendo y te la vendo caro pero lo cedo ya son pocas la gente que puede tener el nivel de negociación que están teniendo la pregunta es cómo tú generas un ambiente en que puedas generar tal nivel de creatividad pero con unas leyes que te puedan proteger pero no proteger lo suficiente para que no florezca ese nivel de creatividad o para que cuando tú generas algo tan permisivo por solo hecho de protegerlo en algún momento podrías llegar a un nivel en que podría estar impidiendo que efectivamente la gente lo haga es sin duda el tema de la propiedad intelectual yo creo que la gente no lo hace porque es extremadamente complejo si está ahí en cine es extremadamente complejo si está ahí en música es una joda es una joda la cantidad de derechos que están involucrados por eso la discusión que está ahora con todo el tema de la inteligencia artificial es si yo genero una imagen por inteligencia artificial puedo ir al departamento de derechos intelectual acá en Chile y registrarla si lo puedo hacer lo puedo hacer si es que estoy generando cuál es el proceso por el cual se generó esa imagen cuál es el proceso por el cual se generó ese texto y la discusión ahora se está volviendo bastante entretenida porque también lo hablamos de hecho cuando estuvimos en el centro tecnológico la visita al director general de la OMP el señor Tang Darren Tang decía un poco oye bueno mira también él decía nunca vamos a pillar a la tecnología o sea nosotros estamos también todos los años estamos sacando paper y estamos viendo cómo entendemos esto justamente por esas dos cosas es cómo protegemos al artista pero no lo protegemos suficiente como para impedirlo que efectivamente puedan seguir creciendo y haciendo su arte estas y más noticias en el próximo capítulo de Encuentro Check oye estamos llegando casi al final de esta conversación que está interesantísima la verdad que me quedaría con usted ocho chops más adelante después de este conversatorio no sé si tenemos algún espacio para preguntas si hay un par de preguntas para nuestros panelistas dos preguntas ok nos dan autorización para dos preguntas piénsenla bien tengo mira una mano levantada ahí al fondo y una mano levantada acá ustedes son los dos elegidos si quieren cambiar la pregunta tienen 30 segundos antes que llegue el micrófono para allá aprovecha tu tiempo para hacer la mejor pregunta del mundo mundial oh qué desafío oye muchas gracias por la conversación yo soy Nicolás no sé si debo decir esto pero creo que el mejor panel del día muchas gracias nos esforzamos mucho para que pasara esto muy interesante la conversación me pregunto cuando ustedes hablan de esto dónde está esta conversación dónde está surgiendo aquí en Latinoamérica está en la academia está en el estado en los gobiernos está en el mundo privado está en media morfosis sin duda estoy descubriendo muchas cosas me pongo a googlear mientras ustedes hablan y los voy descubriendo y como que es súper interesante entonces lo que me surge ahí es como justamente dónde está la conversación y cómo estamos articulando que esto suceda por la reflexión que tú haces respecto de nuestras capacidades en Latinoamérica versus lo que ocurre en el resto del mundo ok no podemos financiar pero sí tenemos talento en términos muy simples y haciendo muy reducción de lo que tú dijiste entonces claro como desde ahí si esa premisa es cierta tenemos que hacer una estrategia que potencie lo que nosotros podemos hacer si no tenemos el dinero pero tenemos el talento tenemos que articular una conversación para que todo eso vaya fluyendo y que finalmente los niños que hoy día están haciendo animación en su computador que están no sé como vueltos locos con los videojuegos puedan hacer algo con herramientas y no simplemente queden abandonados a su suerte ¿qué está sucediendo? esto que estamos viendo este diálogo ya con Nico nos venimos viendo hace un montón de tiempo con Ricardo hace un montón de tiempo la continuidad de una política pública la continuidad de ciertos actores nos está permitiendo que suceda te estoy contando casos de éxito concretos reales en festivales internacionales de casos chilenos que están sucediendo es decir este diálogo está sucediendo en estas instituciones públicas en el espacio de las startups y también en espacios de encuentro como Mediamorfosis y si esto se sostiene en el tiempo por eso es importante el mediano y el largo plazo esto hace falta que nos encontremos y nos conozcamos para poder continuar haciéndolo entonces si tenemos esta mirada y sabemos que podemos cuidar nuestra vida intelectual hacer madurar con las nuevas tecnologías a nuestros creadores y ayudarlos a abrirse al mundo para encontrar lo que aquí no hay bueno vamos por ese camino estamos yendo lo estamos haciendo y nosotros las instituciones poniéndonos a disposición nosotros uno de los casos que hemos hecho a mí me toca coordinar un programa se llama Chile Creativo cuyo gerente es Felipe Mujica y nosotros cuando hemos tratado de organizar empresas por interés de nosotros nunca ha funcionado o funciona rara vez pero cuando nos ponemos a disposición acaba de volver Felipe del Immersive Summit en Miami con empresas seis empresas de EQR que se juntaron con empresas de una delegación canadiense se pudieron juntar con curadores de arte inmersivo del Art Basel que estaba terminando en Miami o sea están ocurriendo esas cosas hace dos años atrás tú no tenías una sección de EQR en el Festival Sanfic ahora la tenía o sea extrañamente el arte hecho por inteligencia artificial se ganó un espacio gigantesco en LinkedIn o sea hay todos esos espacios que parecen yo sé que parece súper cliché el tema de los grupitos las comunidades y toda la cuestión pero existen es el tema existen yo estoy en un chat con ciento y tanta gente de EQR el Damián también está hay gente en Latinoamérica ahí que se juntan oye mira abrió un fondo en datos se están armando entonces nosotros lo que sí tenemos como instituciones es tenemos que ponernos a disposición es decir mira esta es la batería de instrumentos que tengo identificarlo y ver si es que hay agua en la piscina y si hay agua en la piscina darle para adelante y apoyarlo pero yo creo que todavía no estamos en un momento yo creo que es súper importante que podamos contar con financiamiento pero creo que estamos en una etapa súper importante para no empaquetarlo porque en el momento que lo vamos a empaquetar que lo vamos a poner en un cajoncito como ya lo hemos hecho con términos como otro formato y tal yo creo que lo podemos agarrar yo ahora lo que quiero tú cuando llegue a tu casa bájate chat GTP métete a Mid Journey y empieza a ser prompt sigue tanto ya empieza a hacerlo y toda la cuestión porque la gente que va a empezar a hacer va a ser la gente que se va a empezar a interesar que se va a conectar con otra gente de interés nosotros con Damián nos conocimos por un foro que estábamos en Londres y nos conectamos por alguien que hacía un foro similar y dijimos hagámoslo acá hace no sé cuántos años y con la Antonia nos conocimos por otro foro que ella hacía y así es el tema o sea se va moviendo se van haciendo y cuando hay generando conversa la gente que está aquí misma se empieza a conversar entre ellos empieza a hacer otros programas se empieza a capacitar se empieza a conectar con otras personas y empiezan de repente a decir oye ¿sabes que yo hice un prototipo? voy a ir a hablar oye les muestro este prototipo y nosotros ah mira oye me han llegado cinco personas hablando de prototipo ¿por qué no hacemos algo con eso? y ahí es donde se empieza pero si nace desde la institucionalidad lo voy a empaquetar tanto que lo voy a jogar lo voy a ver tan empaquetado que era todo el mundo era como cuando nosotros queríamos estrategias 360 en Corfo para los concursos de cine y lo poníamos obligatorio y todo el mundo hacía cosas 360 ¿cachai? eran mulas eran súper mulas porque lo empaquetaste pero en el momento en que lo quitaste la persona que te lo agregaba en su estrategia era porque quería hacerlo porque se identificaban entonces desde ustedes desde ustedes súmate a la revolución tecnológica la emoción nos queda una pregunta sí, pero ¿sabes qué? me van a matar no, no, no no acepto hay una pregunta ahí al fondo pero por favor una pregunta no una opinión porque están esperándome los músicos allá abajo por favor y perdonen holman trío que espectacular ya terminamos querido Ernesto perdónanos hola buenas bueno mi nombre es Vanessa Fui que igual me dedico al tema tecnológico etcétera mi pregunta va dirigida a bueno tengo muchas preguntas pero va dirigida al tema de esto de mezclar la tecnología hacer una especie de conversación inmersiva tipo mixta por ejemplo ustedes están hablando de nuevas tecnologías en cuanto a economía igual están sentados ahí en un panel con un fondo perdónenme no quiero solo digo fue lo primero que dijo Ricardo fue lo primero que lo juro contestamos solo quiero decir que si estamos como en el tema de promover esto como de las nuevas tecnologías y que se entienda a varios niveles mi pregunta es ¿tenemos la infraestructura necesaria al menos en un corto plazo la otra vez leía como que alguien estaba viendo la posibilidad de hacer una especie de mall en realidad virtual que pudieran ir a las tiendas y después pedirlo como probárselo virtualmente y después pedirlo por internet yo creo que altamente quedó una estafa pero me pareció super interesante o sea dije ya sí está bien pero tenemos esa infraestructura en este momento porque en el fondo igual seguimos en lo mismo seguimos haciendo los paneles de conversación de la misma forma seguimos no sé solo para atender a tu comentario y darle cierre también a esto porque si queremos escuchar a Juan Montrío hay plataformas hay distintos espacios lo que decía Nico tiene que ver con cada cual y cada comunidad tiene que encontrar el lugar para poder comunicarse yo te dejo invitada a Discord armamos un grupito hace unos semanas atrás y hoy día hay 500 personas solamente para hablar de Virtual Production y ICBFX punto o sea los espacios están sin embargo estamos acá también porque nos gusta juntarnos después de dos años está bien verse las caras y hacer networking y salir de acá al barrio de las tardes que está muy bonito después del concierto a tomarse unos chocs que está bueno y eso es lo que construye relaciones que justamente es lo que mencionaban los chicos que así nos conocimos también entre todos y así es finalmente cuando estás construyendo relaciones interpersonales efectivamente llega un punto donde el link o el click o el perfil de la bata que pusiste no dice tanto entonces la invitación es que a que se conecten digitalmente y presencialmente y la infraestructura está o sea tenemos una red de telecomunicaciones en Chile que es increíble tenemos se está entrando 5G o sea todo el mundo tiene teléfonos celulares acá en particular tenemos la posibilidad de crear todos los entornos que queramos y la espacios de interacción el grado de inmersión respecto a eso efectivamente será dependiendo de cuál sea la comunidad o el tipo de contenido que se quiera compartir está está y si no te gusta lo que está por favor te invito a crear la tuya propia bienvenida bueno muchas gracias a todos muchas gracias a nuestros panelistas de verdad muy buena conversación muchas gracias muchísimas gracias a los panelistas adhiero a este panel ha estado fantástico ha estado muy dinámico y muy positivo y propositivo y eso creo que es importante nunca olvidarlo y enfocarse hacia allá también gracias muchas gracias así que se pasaron y gracias a todos ustedes y ahora ya viene Holman Trío gracias 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 por ver el video.